Bienvenidos al canal defensa militar. Las aguas del mar negro se están calentando. Rusia está enviando todo su poder al mar negro. El ejército ruso está utilizando los últimos misiles que quedan en su arsenal. Las unidades de defensa aérea ucranianas están trabajando con 100% de éxito. Los depósitos de municiones y los cuarteles generales rusos están desapareciendo uno por uno. Estados Unidos puede enviar el sistema de defensa aérea más poderoso del mundo a Ucrania. Los eventos de los últimos cuatro meses de la guerra socavaron los planes de los comandantes rusos. El plan final de los comandantes rusos era volver a lanzar una operación ofensiva después de que las tropas movilizadas llegaran a Ucrania. Sin embargo, primero el ataque al puente de Crimea y luego la pérdida de áreas críticas en los frentes este y sur obligaron al ejército ruso a defenderse. Actualmente, las fuerzas ucranianas continúan sus ataques en más de una región, aumentando día a día. Las tropas rusas pierden más y más cada día, ya que sufren problemas como la falta de municiones y equipo. Para deshacerse de esta mala situación, el ejército ruso necesita encontrar una solución rápidamente. El empeoramiento de las condiciones meteorológicas afectará a ambos ejércitos. Sin embargo, esta situación afectará más a las tropas rusas. Hay muchos informes de que los soldados rusos ya han comenzado a huir del frente y se esconden para escapar de la guerra. Con el empeoramiento de las condiciones climáticas, aumentarán los problemas de las tropas rusas, lo que conducirá a un aumento en el número de dichos informes. El principal problema del ejército ruso en este momento es su incapacidad para realizar operaciones terrestres efectivas. Al comienzo de la guerra, el ejército ruso estaba en una posición muy superior a las fuerzas ucranianas, ya que utilizaba sistemas militares de nueva generación. Sin embargo, cuando llegamos al noveno mes de la guerra, la situación parece revertirse. Los equipos y sistemas militares que utilizan actualmente los soldados ucranianos son mucho más avanzados que los de los soldados rusos. El hecho de que los sistemas militares enviados por los estados occidentales sean muy útiles y efectivos en comparación con los sistemas militares utilizados por el ejército ruso proporciona una gran ventaja a las fuerzas ucranianas. Gracias a esto, las fuerzas ucranianas logran ganar casi todas las batallas en el frente. En la declaración hecha por el Estado Mayor de Ucrania, se informó que las fuerzas ucranianas repelieron los ataques rusos en la región de los Oblast de Donetsk y Lugansk. Las tropas rusas en el frente sur luchan por formar una línea defensiva. Sin embargo, los conflictos en el frente oriental se intensifican cada día que pasa. Después de que las fuerzas ucranianas tomaron el control de Bakhmat y Leiman, las tropas rusas comenzaron a intentar más ataques. Las tropas rusas creen que estos intentos ofensivos frenarán el avance del ejército ucraniano. Sin embargo, las unidades de misiles y artillería y los aviones de combate ucranianos continúan atacando objetivos militares rusos críticos. En las últimas 24 horas, aviones de combate ucranianos han llevado a cabo ataques aéreos contra dos sistemas de misiles antiaéreos rusos. Mientras tanto, las unidades de artillería y misiles ucranianas atacaron dos puestos de mando rusos, seis grupos de soldados y equipos, tres puntos de almacenamiento de municiones y otros tres objetivos militares críticos. En respuesta a estos ataques del ejército ucraniano, Rusia comenzó a organizar nuevamente ataques con misiles. Oleksii Romov, jefe adjunto de operaciones principales del Estado Mayor de Ucrania, informó que Rusia lanzó 16 misiles de crucero y cinco vehículos aéreos no tripulados en Ucrania. Romov informó que Rusia ha lanzado un total de 111 misiles y 26 ataques con drones kamikaze desde el 11 de noviembre, pero las unidades de defensa aérea ucranianas lograron destruir un total de 102 objetivos aéreos. Cuando miramos los datos anunciados por Romov, se ve que casi el 80% de los ataques con misiles y drones del ejército ruso fallaron. Este fracaso es inaceptable para cualquier ejército. Estos misiles, utilizados por las fuerzas armadas rusas para atacar Ucrania, se encuentran entre las armas más efectivas del arsenal de Rusia. Si incluso estas armas no pueden lograr el éxito deseado, ¿cómo detendrá el ejército ruso los ataques de las tropas ucranianas? Actualmente, el ejército ruso está utilizando misiles tipo KH-101 y KH-555 en sus ataques contra Ucrania. La razón principal por la que Rusia usa estos misiles es que son los misiles más rápidos que puede producir la industria militar rusa. Según datos de Fuente Abierta, la industria militar rusa puede producir un total de aproximadamente 100 misiles KH en dos a tres semanas. Sin embargo, se dice que la industria militar rusa no podrá producir ni siquiera estos misiles en los próximos días. Los fabricantes de armas rusos pueden producir misiles utilizando piezas almacenadas actualmente en almacenes. Sin embargo, estas piezas se acabarán. Ahí es cuando Rusia comenzará a tener un gran problema. Si Rusia no puede producir misiles tipo KH, tendrá que usar misiles Kaliber. Sin embargo, estos misiles por sí solos no serán suficientes. Si Rusia quiere bloquear el avance del ejército ucraniano, los misiles tipo KH serán insuficientes. Rusia necesita desplegar misiles avanzados como Kaliber para detener al ejército ucraniano. Con respecto a este tema, la Armada de Ucrania informó que Rusia ha desplegado seis barcos en el Mar Negro, incluidos tres barcos que transportan un total de 20 misiles Kaliber. Estos buques de guerra habían abandonado la zona hace unas dos semanas. Según analistas militares, Rusia es consciente de que los ataques con misiles a pequeña escala no funcionan y esto perjudica al ejército ruso. Por lo tanto, pueden estar preparándose para un ataque con misiles más grande. Hasta la fecha, las unidades de defensa aérea ucranianas han cumplido sus funciones con gran éxito. En particular, los sistemas avanzados de defensa aérea que los estados occidentales enviaron a Ucrania pudieron alcanzar casi todos los misiles lanzados por Rusia. El secretario de defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo en un comunicado que los sistemas de defensa aérea NASAM suministrados por los Estados Unidos lograron una tasa de éxito del 100% en la interceptación de misiles rusos en Ucrania. Minutos después de esta declaración, el canciller ucraniano, Dmitry Kuleva, compartió los detalles de su llamada telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmando que agradeció a Blinken por los sistemas de defensa aérea proporcionados por los Estados Unidos y pidió más ayuda. NASAMS ya ha demostrado su valía, ahora es el momento de los sistemas de defensa aérea Patriot, dijo Kuleva. El incidente en Polonia y el aumento de Rusia en los ataques con misiles día a día pueden proporcionar a Ucrania el suministro de sistemas de defensa aérea Patriot. Esta es la primera vez que el último ataque con misiles de Rusia ha sido condenado tan enérgicamente por las autoridades de los países occidentales. Los estados occidentales quieren proporcionar al ejército ucraniano todo el equipo que necesita para la autodefensa. De hecho, es muy probable que el sistema de defensa aérea Patriot se suministre a Ucrania. Al comienzo de la guerra, Estados Unidos dijo que no enviaría HIMARS ni sistemas avanzados de defensa aérea a Ucrania. Sin embargo, primero se entregaron a Ucrania el sistema de misiles HIMARS y luego el sistema de defensa aérea NASAMS. Por lo tanto, no hay obstáculo para que Estados Unidos envíe el sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania. Se dijo que el paquete de ayuda de 40 miles de dólares estadounidenses millones anunciado en mayo incluirá sistemas de defensa aérea Patriot. Sin embargo, estas afirmaciones resultaron ser infundadas. En los últimos tres meses, muchos funcionarios ucranianos y estadounidenses declararon que enviar sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania sería fructífero. El sistema de defensa aérea Patriot puede ser un gran cambio de juego. Este sistema es mucho más eficaz que los sistemas de defensa aérea que utiliza actualmente el ejército ucraniano. Es por eso que las autoridades ucranianas insistirán en este sistema. La información actual sobre este tema actualmente se ve así. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.